Con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no recritos Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia Yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Te maduré